Hola a todos, soy Javier Hernández de Bonet del Gol Caracolo y me convoca a estar con ustedes el tema Bolillo Gómez, la última adquisición del Junior de Barranquilla, el técnico que ha reemplazado a Arturo Reyes. ¿Polémico? Sí. Un hombre que se destaca por ser muy directo, a veces políticamente incorrecto, pero es auténtico. De eso no cabe la menor duda. Bolillo lo que siente lo dice, o en una rueda de prensa, o en una charla de amigos, o en una conversación con sus propios dirigidos. Pero lo que hay que valorar de Bolillo Gómez es su calidad como entrenador. Ha ido a tres mundiales, llevó a Ecuador por primera vez a un mundial, llevó a Panamá por primera vez a un mundial, clasificó a Colombia al campeonato mundial de 1998, alcanzó a ser el técnico de América, del diario El País de Montevideo, Uruguay. Estamos frente a un hombre con bagaje, pero muchos se preguntan, ¿y será que Bolillo a esta edad puede dar toda esa vitalidad que siempre ofreció cuando estuvo en el banco, en los equipos que dirigió? ¿Y por qué no? En este momento Usúa es, a los 62 años, el técnico de moda en Argentina con el líder San Lorenzo. Pero me he puesto a hacer el ejercicio que yo creo que vale la pena compartirlo con ustedes, porque esta es una nueva era del fútbol colombiano. Bolillo tiene 67 años, campeón. Guimaraes tiene 63 años, el de la América, campeón. Autori de Atlético Nacional, 66 años, campeón. Hernán Torres, 62 años, campeón. Pici Restrepo, 62 años, campeón. Pedro Sarmiento, 66 años, campeón. Pinto, 70 años, campeón. Esta lista es del 50% de los técnicos a los que se agrega Claudio Rodríguez, que tiene 63 años pero no tiene antecedentes en materia de títulos en primera división. Alberto Suárez, que sí ganó por ahí un ascenso. El técnico del Envigado y el otro es Alexis García, el técnico de la equidad. ¿Sabe cuántos títulos hay en esta lista de 10? El 50% de los técnicos del fútbol colombiano, 42 títulos. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Que ya hay una tendencia que a mi juicio me parece supremamente importante y es el de traer gente con antecedentes ganadores. Porque es que los ganadores son los que contagian. Los ganadores son los que, repitiendo las cosas que se convirtieron en acierto, encaminan a las generaciones de hoy a los equipos que les corresponde a un mejor andar en el campeonato. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Y yo hago este ejercicio partiendo del último del torneo profesional colombiano que es Jorge Luis Pinto. Lo importante es que se ganan el respeto de los dirigentes. Cuando usted contrata a un técnico con experiencia, un técnico que es campeón, pueden pasar cosas como la que ocurre hoy en el Deportivo Cali. El Cali es último en el torneo. Su técnico es el de mayor edad en el campeonato colombiano, con 70 años, Jorge Luis Pinto. ¿Ustedes creen que si el técnico fuera, por ejemplo, Cárdenas, el hoy técnico de la selección juvenil, lo estuvieran aguantando en el último lugar del campeonato? No creo. Hoy lo piensan más de tres veces para echar a un bolillo, para echar a un Guimaraes, para despedir a un Autori, porque son técnicos que tienen charreteras. Eso es bueno para el fútbol colombiano, porque uno de los grandes males que tenemos en este momento en el campeonato local, y tal vez es lo que nos tiene distantes en materia de rendimiento en torneos internacionales, es el que cada seis meses cambiamos de técnico y frustramos los proyectos. Bienvenido, bolillo, al club de los sub-60 que tienen 42 títulos acumulados.